El señor Berrios nos trae información del triunfo de Cruz Azul ante los Pumas, que son un verdadero desastre. Berrios. Julio César Domínguez, defensa de Cruz Azul, destacó la victoria de la máquina ante Pumas, pues afirmó que las cosas se van dando en la dirección correcta para el equipo, por lo que buscarán con todo la clasificación a la fase final del clausura 2023. Esto es paso a paso. Esto es seguir trabajando el día a día. No tener altibajos, ser regulares en el torneo, porque el altibajo no te viene bien. Si bien los últimos partidos si ganas entras a Liguilla, pero creo que nuestra mentalidad es siempre estar peleando entre los primeros cuatro. Y creo que hoy dimos un gran paso. Y como dices, no está ahorita en nuestras manos la clasificación y creo que faltan muchos partidos para poder entrar a Liguilla. Por otra parte, el Cata dejó en claro que ha aceptado de la mejor manera las críticas de la afición hacia su persona, por lo que no le ha dado tanto peso a esa situación para poder seguir rindiendo en el campo de juego. Y pues por parte de aquí en el estadio que me han escuchado, que me han editado, pues yo trato de concentrarme en lo mío, no trato de darle pues esa importancia tanta a la gente. Yo sé que cada uno está expuesto a estas críticas, porque para eso estamos, ¿no? Y uno lo acepta de buena manera. Como lo dije en entrevistas anteriores, creo que está bien que juzguen, pero más allá ya no se pueden meter con una persona porque pues somos seres humanos. Para Imagen, Edgar Berrios.